... ... Ayer en Houston, Bush reafirmó su ayuda a la presidente filipina Corazón Aquino para detener el intento de golpe. Dijo que los Estados Unidos apoyan la libertad en todas partes. La semana pasada la democracia fue desafiada en Filipinas, dijo, y estuvimos con la presidente Aquino entonces, y seguimos estando con ella y con la democracia ahora. No debemos dejar que el proceso democrático sea derrocado por la revolución ni por tomas de poder por parte de los militares.